Mayo, mes de María, mes de felicitar a las madrecitas, pilar importante en la familia. Según mencionó el señor cura de la parroquia de Santa Catarina de Alejandría, Benjamín Moreno Aguirre. La parroquia en el mes de mayo pues es un mes tan variado, por lo que ustedes han comentado es el mes de María. La parroquia tradicionalmente se acostumbra el ofrecimiento de flores aquí en Río Verde de los niños y niñas y también los adultos que se da esa hermosa tradición del ofrecimiento de flores. El día de la Santa Cruz, que sabemos que es típico el que muchos, muchos albañiles van a la iglesia a llevar sus cruces, a pedir la bendición para ellos. Luego también este mes de mayo pues es el mes de las madres, un mes en el que nos abocamos también pues a darle una atención, un interés especial a la mujer. Sobre todo porque cuánto se requiere ensalzar esa figura de la madre en las familias. Sabemos que la madre es el pilar de un hogar en muchos sentidos. Esas son las actividades prácticamente del mes de mayo, estamos terminando también el tiempo de la Pascua, viene la fiesta del Espíritu Santo. Infinidad de jóvenes también estos días ya reciben la confirmación con motivo del fin de la Pascua. Se empiezan a acercar también los fines de cursos. Es un cierre muy bonito.